A media sesión el IBEX 35 está a punto de recuperar los 9.500 puntos, aunque no se lo crean, por fin el selectivo reacciona después de cuatro jornadas en las que ha cerrado en negativo y sube un 0,8% a estas horas cotizando los 9.489 puntos. A pesar del goteo a la baja del IBEX 35 durante la semana, en el saldo acumulado a estas horas solo se deja un 0,26%. Otra cosa característica de la semana ha sido el goteo a la baja que hemos visto también en el Dow Jones que se ha ido alejando de los 20.000 puntos. Lo más destacado podemos decir de estas cinco jornadas, cinco jornadas bastante apáticas, han sido las palabras de Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos dio pocos detalles sobre sus políticas económicas y esa falta de detalle hizo que el dólar se diera la vuelta a la baja y no movió en exceso a las bolsas. Desde el punto de vista empresarial tenemos que hablar de un sector y es el automovilístico porque a las sospechas en torno a Fiat y al posible uso de un software para tratar de manipular las emisiones de gases al estilo de lo que ocurrió con Volkswagen se suman hoy las sospechas en torno a Renault que está cayendo más de un 2%. El sector automovilístico ha sido protagonista en la semana y hoy a estas horas lo es el sector bancario porque empieza oficialmente la temporada de resultados en Estados Unidos con las cuentas de Bank of America que ha publicado unos ingresos en cuarto trimestre y un beneficio en línea con lo esperado. Calma en una semana que puede preceder a la tempestad ya que la semana que viene empiezan los resultados empresariales también aquí en España. Vamos a ver qué es lo que ocurre.